La Alcaldía del municipio de Saravena ha adoptado las medidas dadas por el Ministerio de Salud sobre la pandemia del COVID-19. Allí se emitió un decreto para poder evitar la propagación de este virus. Nosotros en el municipio de Saravena hemos tomado, adoptado las medidas y recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y toda la superintendencia y el equipo de trabajo desde el puesto de mando unificado para que prevengamos el contagio masivo del COVID. Nuestras UCI, nuestras unidades de cuidados intensivos, tanto en el municipio como en el departamento, ya están casi al 100%. Por eso requerimos del compromiso y de la comprensión de los ciudadanos. Emitimos un decreto donde adoptamos el decreto nacional y dejamos solo las aglomeraciones al nivel permitido. Máximo 60 personas en el municipio de Saravena para tipo de reuniones, capacitaciones y otras intervenciones sociales. Y para tema de discotecas y eso solo hasta las 11 de la noche está permitido en el municipio. Todo esto con la suma comprensión de que ya todos los ciudadanos colombianos conocemos de lo que ha acontecido con el COVID y de todas las tragedias familiares que pueden suceder si no tomamos las medidas pertinentes. Para el alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, se ha incrementado el contagio del COVID-19 en este municipio. En Saravena se ha incrementado el contagio, pero a Dios gracias, la mayoría de los contagios son asintomáticos. Son pacientes que se detectan, como fue mi caso, que también ya me dio COVID, pero que solo perdemos el olfato y perdemos el gusto, pero las demás manifestaciones del virus no se nos presentaron gracias a Dios. Así sucede con muchos de los ciudadanos aravenenses que están siendo diagnosticados, que se colocan en cuarentena, pero que no están teniendo la necesidad intrahospitalaria. Pero la verdad es que sí tenemos casi el 100% de nuestras salas de cuidados intensivos ya ocupadas y necesitamos del compromiso de todos. El burgomaestre de Saravena le preocupan las festividades de fin de año y también los paseos a los diferentes ríos. Nos preocupa 24 de diciembre, nos preocupan las festividades de río, que allá son muy, pero con muchísima gente. Nos preocupa el 31, el 1 de enero, o sea, todas las festividades y para eso requerimos de la comprensión ciudadana. La Administración Municipal de Saravena, junto a la gestora social, vienen realizando la campaña denominada Basta Ya. Nosotros hicimos la campaña con mi esposa, la gestora social, Daniela Yomar Alizarazo, del Basta Ya. Basta Ya contra la violencia de la mujer, Basta Ya con la pólvora, Basta Ya de las persecuciones, Basta Ya de los robos, de los hurtos, todo eso, porque lamentablemente en nuestros municipios de Piedemonte se está incrementando, o se está empezando a ver algo que nunca habíamos visto. Algunos le echan la culpa a los venezolanos, pero serán las autoridades pertinentes las que determinen quiénes son y hagan sus diferentes investigaciones. Pero así como están lo de los robos, lo de los hurtos, lo de la delincuencia incrementándose constantemente y nosotros intentamos tomar acciones, así mismo le estamos diciendo a los vendedores de pólvora no vendamos pólvora, no perjudiquemos a las familias, estamos saliendo de un año muy pero muy difícil con diferentes problemáticas sociales para que ahora vayamos a quemar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras familias. También se emitió un decreto donde se prohíbe la venta y comercialización de la pólvora en Saravena. También desde la Oficina de Salud Pública emitimos un decreto donde prohibimos el uso de pólvora, prohibimos quemar pólvora y hemos enviado a la fuerza pública, a la policía, a que haga barridos constantes. Es así como el pasado 8 de diciembre, 7 de diciembre, el día de las velitas, en Saravena no se oyó pólvora, no se vio pólvora en las calles, porque hicimos un trabajo muy pero muy comprometido, pero queremos que esto se replique a nivel departamental para evitar esas tragedias que tantos daños le han causado a muchos colombianos. En el municipio de Saravena se decretó el toque de queda a partir de las 11 de la noche para evitar la propagación del COVID-19. ¡Gracias!